Señores y señores, está Martín Palermo con nosotros, aquí, sentadito. ¿Qué haces, MP? Hola. ¿Cómo estás? ¿Sale bien? Qué vergüenza. Queda, a ver, ¿quién es el MP1 y el MP2? Yo, el 1. ¿Quién es el 1? Él llegó a Boca después, llegó en un... Es el 0 más que el 1. En un correto. 0 grande, ¿eh? No, no, es importante. ¿Quién es correrá? No. No, en un gol. En un gol. Llegaste en un... Ah, pará, y te voy a decir el color. ¿No era plateado? Porque viniste a Cruz Ocial y Deportivo con ese gol también. Cerca de la canchura acá. Sí, me acuerdo, viniste una tarde a Cruz Ocial, jugabas en Estudiantes, jugamos unos metegol. Él llamaba a los programas en esa época, cuando jugaba a los programas, decía, hola, sí, soy Palermo, puedo ir a esos programas. En Estudiantes. MP, dame la evolución al principio, ¿no? De pendejo, la evolución automovilística. Porque sé que aparte te gustan los fieles, robás a las carreras, todo. Primer auto, el Palermo de pelo largo con la colita de caballo yendo a probarse a San Martín de Tucumán. Auto en esa época. No, no tenía todavía. ¿No tenías auto? En moto andaba. ¿En moto? Sí. ¿Qué moto? ¿En Sanelita o...? No. Imaginarte las patas largas en la Sanelita iba así. ¿A Sanela 50? Sí. No, no me digas que le habías puesto un caño de escape para que se le más a esa cosa, no, no. Después una Sanela también, 125. Sí. Y la última era la Conopower, con los cambios sin embrague. Sí, boludo. A esa llegamos a subir cuatro un día. Los cuatro amigos que siempre estábamos, que bueno, Gonzalo Baitán, el ruso Andersen, yo y Roque, uno de los amigos. Y los cuatro subí de la moto. ¿Cuatro en la moto? Cuatro íbamos a subir ahí. Pero hasta no iban a entrenar en moto. No, no, imagínate, llegamos los cuatro ahí. ¿Vos en la Sanela 50 llegaste a entrenar? Sí. Qué pobreza, Martín. Qué imagen llegando en el pez con la Sanela 50. Y auto de Carlos Palermo. No, pero pará, dejáme. Y auto de Carlos Palermo. No me lo daba para nada. Falcon. 128. ¡Oh! ¿Cuál es Palermo? ¿Con el 128? ¿Con el 128? No, tuvo varios. Más les gustaba el gris plata. Sí. Pero a mí no me lo daba para nada. ¿Lo lavabas al auto sábado a la tarde? ¿El acto, el rito de lavar? Que lo sé para que brille, un chorrito. El renovador neumático, la radio puesta con un FM. Al principio cuando lo compré, cuando era mi primer auto, sí. Ya después se encargaba más mi viejo ese. Yo me iba a la concentración y se lo dejaba y él se encargaba de dejarlo. ¿Tenía algo colgado el auto adentro? ¿Alguna seña en particular que ahora te recuerda y se diga, uy, mirá lo que tenía? No, no, nada, nada. ¿El chorrito con la cabecita? No. Después, en otros autos sí. Pero al principio no. Al principio me acuerdo que me lo entregaron un viernes y yo en eso no sabía manejar. Sabía lo normal de que iba con mis amigos en auto y sabía que había que apretar el embrague para meter el cambio, que había que largar de a poco. ¿Qué auto tenían el viernes? El que yo compré. El primer auto. ¿Cuál fue? Un Fiat 1 o 4 puertas. Un Fiat 1 o 4 puertas. Bien, te lo entregan un viernes. Un viernes. Y me voy a concentrar. Jugábamos en Nacional Veras, estudiante. Y jugábamos, creo, el primer partido con Chacarita. Y voy al banco. Y el auto quedó ahí. Yo estaba más contento por el auto que porque iba a concentrarse y sabía que ni jugaba. Y bueno, jugábamos el domingo, me parece, a la mañana y a la noche mis amigos, loco, vamos en el auto, vamos a todos, pero si no se maneja, le digo, o sea, había que sacarlo arando para que... ¿Tenías carnet vos? Sí, sí. Tenías todo. Y entonces, pero vamos a Buenos Aires. Digo, pero a Buenos Aires, estás loco. Yo en Buenos Aires, ¿cómo hago? Bueno, nos vamos. Arrancamos. Y bueno, cada semáforo que tenía que parar, arando porque... Bueno, dando vuelta, en eso terminamos en Libertad 2. En eso me paro en un semáforo, miro por el espejito atrás, 1500 autos que me venían a... No, eso tiene manada. ¿Qué hago ahora? Sí. Me dicen, vos, duro, para adelante, acelerá, ni... Y bueno, y así hasta salir, no sé, ni a dónde terminamos esa noche. Un compromiso, eh, cuando te metes atrás, este, tremendo. Bueno, así aprendimos. Fiat 1, ¿y después con qué seguiste? Después de Fiat 1, creo que pasó al Golf. Al Golf. Corré el champán. Ajá. Y después, una camioneta. Sí. ¿Y en España qué usaste? Un avión. No, tengo el M5 y un Mini Cooper. Pero no los podés usar, ¿no? Velocidad, no podés correr, ¿no? Sí, a veces. Me pasa que allá todos los caminos, la mayoría, cuando vas a Valencia o algún otro lugar, son todas autopistas buenas. Que si te agarran, bueno, el tema ya, con la velocidad, si te agarran, no sé si pasás los... Si dices a 120 y podés andar y andás a 150, 160, creo que si te agarran ya te sacan el carnet y todo, no hay arreglo. ¿Te ha copado Villarreal el lugar? ¿Te gusta o no? ¿No te deseaste adaptar bien? Lo que pasa es que yo no vivo en el centro de Villarreal. Vivo a 10 kilómetros en la montaña, arriba, en una urbanización. ¿En la montaña? Sí. ¿Tienes que trepar mucho? No, no, no hay mucho, no. Es una urbanización. Y la mayoría de los jugadores, el Vasco, ellos están más en la playa. ¿Hace frío en la montaña, en el invierno? No. Nada. Poco, te digo, pasa que la zona esa, el clima es bueno. Ajá, entonces el frío, te digo, hacía años que no se veía nevar y el invierno pasado, el anterior, nevó. Y hacía años que no se veía eso. ¿Y nevaba en tu casa, en el patio? Sí, sí, sí. Porque no lo podías creer, ¿no? De la planta. Escuchame, cuando querés ver una película, querés ir al cine en Villarreal, porque un domingo, suponete, jugate el sábado, estás al pedo como si no en avión, quiero ir al cine. ¿Tan buenas películas? Llega, suponete, Terminator con el estreno internacional. ¿El día se estrena Terminator en Estados Unidos, se estrena en Villarreal o te llega al mes la película? ¿Qué onda? No, llegar, llega. Lo que pasa es que yo mucho de cine, a veces me cuelgo y digo, no, me quedo en casa, que voy a ir. Pero ya a veces, o me cuelgo en mi casa porque ya no sé más qué hacer. Están volados directamente. Entonces tengo que ir al cine. Y a veces he ido. Bueno, vamos a ir charlando de todo. Está por ahí Ever, ya lo voy a recibir ahí la monita que se hace para pasarme una enseña. Yo quiero preguntarte, quiero seguir hablando de otras cosas, pero quiero preguntarte, hace un tiempo atrás charlamos en América y te juro me sorprendiste, Martín. Te sinceraste, dijiste que estabas realmente hinchado a las pelotas, que aparte no te sentías bien tratado últimamente por Villarreal, respetado como jugador. Y bueno, ahora te licenciaron hasta agosto, ¿no? O sea, no tendrías que volver hasta agosto. Pero, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a volver a Villarreal? Contame en qué está hoy todo. En tratar de hablar lo menos posible porque se han enterado quizás de mis declaraciones o de lo que yo quizás expresé y se sienten un poco... ¿Esa tarde, en serio, llegó eso? Sí. Pasa que, no sé, de acá, de algún medio que lo sacó por internet o que lo agarraron allá y, bueno, lo exageraron un poco más. Yo no sé, hablé... No, no te sinceraste. Fue interior, o sea, no lo dijiste. Lo que pasa es que allá salió directamente como que yo dije que el entrenador era un mediocre de que nunca pensaba en más que de la mitad de tabla. Yo creo que, no sé, no fui tan directo. No, fue... Vamos a contarlo. Cuando hablamos con Martín, en el programa Yo tengo en América el domingo a la tarde, yo le preguntaba, no por él, o sea, por el caso del jugador argentino que muchas veces se sorprende cuando va a España y por ahí los técnicos de equipos como el Villarreal se quedan contentos cuando empatan en el Nou Camp o cuando pierden por pocos goles. Y él me decía que sí, que muchas veces eso lo ha vivido. Pero, bueno, no recuerdo si me dijiste exactamente lo que el técnico de Villarreal. Entonces me llamaron al lunes, me llamaron que cómo, que la declaración que había hecho, que acá había mucha repercusión por hablar más del técnico. Yo, bueno, no sé, averigüen de dónde lo sacaron porque yo no lo dije. Directamente es el entrenador y nada, sino ya lo saben, lo que yo pienso y todo, pero entonces ahora trato de, hasta que se solucione todo este tema, de hablar lo menos posible del club porque allá son muy susceptibles con esas cosas y en cuanto decís algo, que teóricamente uno piensa que tiene razón, ellos se molestan, entonces, bueno, no quiero tener ningún conflicto con ellos. ¿Vos tenés cuántos años ahora? Yo 29. 29. Y te quedan bastante tiempo todavía de fútbol, por supuesto, por ahí estás en la madurez del jugador, la edad donde más rinde un delantero. Pero también me imagino que tendrás que ya estarás pensando, por más que no nos cuentes lo que estarás pensando, pero estás pensando en tu futuro. Hay muchos jugadores de Europa, ya están yéndose en unos días para empezar a entrenar, para hacer pretemporada, y a vos te han dicho que por ahí hasta agosto no te presentes. Martín, nada, en Argentina sabemos lo que sos, sos un fuera de serie, estás cansado de hacer goles donde jugaste. ¿Vas a volver a Europa o no lo tenés decidido todavía? Sí, el hecho de volver, bueno, es cuestión un poco del tiempo que me den, de que se confirme ya, bueno, el tiempo que me van a dar, yo creo que me manden alguna nota o algo, como para yo estar seguro que si me van a dar 10 días, bueno, vuelva a los 10 días, no que si no me mandan nada, no aparezco y después digan, no, para él no se presentó. ¿Vos querés escrito cuándo te tenés que presentar? Sí, no, por eso, eso está hablado y coordinado, como que para que me den algunos días más me van a mandar una nota. ¿Pero vos tenés algo claro? Digo, ya para cerrar este tema, algo claro, porque me pedí, por ejemplo, Marcelo me decía hoy, es el hombre del día, lo quiere el país, por supuesto, Boca se muere por tenerte, hablaba Independiente, hablaba New, hablaba de un montón de equipos. En la etapa de los diarios estaba buscando una declaración tuya, para poner la etapa de los diarios, porque Macri decía que iba a ser un anuncio de una oferta a alguien importante para Boca. Pero hay que, por ahí con una frase, él ya eso lo saca de circulación y mañana no se habla más del tema. ¿Vos tenés claro que vas a seguir en Europa, Villarreal o de otro club, pero tenés claro que a Argentina todavía no volvés? No, no, eso lo tengo claro, se ha hasta hablado cada vez que me lo preguntan. Entonces, bueno, como dice él, me entero de que el tema de que salió Independiente, no sé dónde lo sacaron, o el tema de Newell, que terminaron llamando ayer a mi hermana de una radio de Rosario, preguntándole si a mí me habían ofrecido ir a Newell. Y yo creo que mi mente está puesta allá, en un desafío en Europa, en donde sea, un equipo que esté por jugar la UEFA, la Champions, o que tenga otro protagonismo en el campeonato. Así que, bueno, hablarse puede no. No, no, yo estoy convencido de que acá no vuelvo a un tiempo. Yo no me siento como que el volver no me va a cambiar a mí mucho. Va a ser como sentirme presionado y decir, me vine de compromiso porque en Europa, en este momento, la situación no está bien. No, la situación la voy a revertir allá. O sea, no busco Argentina sabiendo todo lo que Boca me puede dar o cualquier club que pueda ir. Sé que acá la gente me respeta muchísimo y yo me he ganado, gracias a todo lo que hice, el respeto. Entonces, bueno, allá también quiero, no sé si de la misma manera, pero que las cosas se reviertan de una manera como para decir, bueno, el día de mañana me vuelvo para acá y me paso por Europa a sentirme satisfecho. Y la última, y vamos al corte de este tema, Batistuta se quedó viviendo en Europa, Balbo se quedó viviendo en Europa, Armentano se quedó viviendo en Europa, Martín Posec, parece que ahora el restaurante se quedó viviendo en Europa, Lombardi se quedó viviendo en Salamanca. ¿Vos descartás de lleno quedarte viviendo en Europa? Porque te acostumbraste a vivir en Europa, con su seguridad, con su ritmo, y viste lo que es este país, lamentablemente intentamos salir, pero todavía estamos viviendo en una anarquía. ¿Es posible que te quedes viviendo en Europa, Martín, o no? Yo lo veo difícil, más por eso que yo te digo, sé que mi decisión hoy en día en lo futbolístico es continuar allá, que el día de mañana es volver acá de una manera u otra, volver sí o sí. Vas a volver a vivir a Argentina, te vas a instalar, eso es casi seguro, no seguro. No, pero para quedarme algo me tiene que convencer, porque yo, digamos, cuando dejás el fútbol tenés que tener alguno, porque más si estás lejos de la familia, tenés toda la gente amiga acá y ya sabés lo que es tu país, allá, en cuanto dejás el fútbol, no tenés la actividad, no tenés lo que cotidianamente hacés, las concentraciones, se te viene un cambio fuerte, entonces tenés que sustituirlo con algo. Yo tengo un contacto para poner tragamoneda en Barcelona, ¿querés? Ya quería meter negocio, negro, acá. Bueno, vamos al corte, después los vamos a traer a Everludeña, vamos a ir charlando de otras cosas con Martín, pero te quiero decir que si en este invierno estás pensando en irte a las leñas, no te olvides de llevar tu tarjetita a Sacoa, porque hay un nuevo Sacoa en las leñas. Visitaron el Hotel Pisis y disfrutó, como siempre, de los más novedosos juegos y simuladores. Sacoa es tu mejor diversión y te digo, llévatelo. Yo que no esquío, no pienso esquiar, porque aparte no me sentiría bien deslizándome por un acolchado de hielo. Contré al lado conchetos que te miren con unos anteojos así, todo con ropa de 4.000 dólares y vos te caigas y se siente un tono de miedo. Y se cayó, se cayó. Y vos tengas ganas de contratar un leñador de abetos que corte un árbol y que derrame una avalancha y se los lleve puestos todos esos chitos que ganan allí los instructores, a todos. A todos, se ve el hotel, se ve todo y que te vean 7.000 desaparecidos. 7.000 desaparecidos y vos sentís y de adentro de esos desaparecidos está el que me gozó, ¿me entendés? Está el que me gozó. Todo porque te dicen, ¿caíste gordo? Sí, sí, algún día lo voy a hacer, loco, algún día lo voy a hacer. Está bienvenido, ¿no? Perdóname, te lo quería decir, bonita. Vamos al corte y sigamos ya. Yo no sabía, y se lo quiero decir a... a Cris Morena. Sí, le voy a hablar a la cámara a Cris Morena. Sinceramente, Cris, yo pensé que Rebelde Way había sido una idea tuya. No, no, voy a hablar en serio, por única vez. Cris, yo no puedo creer que haya sido un afano lo de Rebelde Way. Perdóname, Martín. La otra, por favor. Yo no puedo creer que tu idea, que todos pensamos que era una idea tuya de Elite Way, del colegio Elite Way, te lo voy a mostrar acá, haya sido un choreo, Cris, a lo que era el colegio en tercer año de Gastón Recondo, y aquí lo tengo. Acercámelo, por favor. Este era el colegio para mí donde se basó Cris Morena. Acercámelo, por favor. Primer plano. Y se las voy a marcar. ¿Dónde está Recondo? Acá está Recondo. Observá la cara de Recondo. Ese es Recondo. Ese es Recondo. Y no les miento, porque ustedes están pensando que esto es mentira, ahora voy a cambiar de foto, perdoname, y ahí lo tenemos. Gracias a José Castro que nos ha mandado Pepito, mirá esta foto. Y a Víctor Hugo, mirá esta foto. Víctor Hugo, me han sido Castro, un alto empresario. Mirá esta foto, mirá esta foto. ¡Ay, el pedizo, no, el pedizo! Mirá Recondo. Los zapatos, los zapatos nos trae. Pará. Y mirá los zapatos. Los zapatos. Mirá los zapatos gastados, destruidos los zapatos. El colegio de Castro, marrones feos. Y te voy a decir una cosa, el que está abrazado con Gastón, pero te jugó lo que quiera, que era pareja de él. No, que es el Víctor Hugo No, no, es el Primo Acércamelo más Fijate como se abrazan Para mí son pareja O si no, te explico por qué Por qué tienen que salir con el corazón atrás Mirá la mano con los dedos abiertos Gastoncito, mirá, Gastoncito tocándose con la otra mano Bueno, muchas cosas Con él fue con el que después terminó corriendo en bolas en Ezeiza ¿Recuerdan? Qué documento, te lo prestás por favor para cuando venga Gaston Porque vamos a... Cris, la verdad yo no sabía que habías basado tu historia en el colegio de recontos Martín, ¿cuántos cuatro, cuántos laterales te marcaron rudamente en tu historia? Muchos, ¿no? Y han sido marcas muy pegajosas, muy violentas Y sí, los cuatro son duros Son duros Yo voy a recibir... Ahí lo tenemos, esa es la cara Tómamelo por favor Es la cara de un tipo que... Quiero enfrentarlo a Martín Palermo Oh, Chacarita Esa seña marca que él no le tiene miedo a Palermo Por ejemplo Yo te tiro esta situación hipotética, Eber Y poneme la cara Con la que vos esperarías esta situación dentro de un campo de juego Estás empatando uno a uno Si perdés te vas al descenso con tu equipo Con loma negra de Olavarría Uno más ¿Otra vez? Palermo entra por el segundo palo a cabecear Viene un centro desde la puerta del área que va a tomar carrera el número 10 rival Y a vos te asignan la marca de Palermo Y Palermo te dice, ahora lo convierto ¿Cuál es la cara con la que lo marcarías? Un 38 largo en la cintura Señores, Eber Carlos Ludeña con nosotros Fuerte un aplauso Marce, dejalo de ver al lado de Martín Es la primera vez que va a estar tan cerca de un goleador de raza como es Martín Así y todo, yo conozco bastante la historia de él ¿Ah, sí? Sí, yo soy muy amigo de Janotegui ¿De Claudio Janotegui? Janotegui Yo le enseñé muchas las cosas que aprendió Janotegui Y bueno, Janotegui compartió con vos Y bueno, él me contaba cómo era la época en que Martín tenía el pelo más largo ¿Te acuerdas que tenía como un rubro? ¿Cómo hay que marcarlo a Martín Palermo? No hay que dejarlo pensar Ajá ¿Qué están tirando? No hay que dejarlo pensar No hay que dejarlo pensar Sí Lo tenés que chamullar ¿Veis? Por ejemplo, cuando tenía el pelo largo, ¿viste? Parecía Michael Bolton Le tenés que decir, parecía Michael Bolton Lo tenés que hacer por nervioso Sí ¿Viste? Y después, no entrar en el juego físico Yo tengo un físico Portentoso, digamos Bien dotado ¿Porte qué? Portentoso Que soy groso, digamos Entonces, todo fibra Pero evitar el choque Porque él es un tipo Lo cierto que maneja Es de área Es un jugador de área Un jugador de potencia Que tenemos nosotros ¿Se lo puede amedrentar desde algún lugar? ¿De alguna frase? Digo, ¿te han gritado muchas cosas tus rivales? Para aflojarte Y para que te asustes un poquito Salí acá, puto Cagón Vigilante Un poco, no Pero, por ejemplo Cuando saltaste a cabecear en España Que te apoyaste un poquitito ¿Qué te dijo el defensor? No, no vayas tan fuerte ¿Cómo fue que te dijo? Gilipoías Gilipoías Palermo se te juega por tu sector Sí No tiene muchas pelotas en el medio del área Y se juega hacia la derecha Donde está Berludeña ¿Cómo lo expulsás de tu sector? Desde lo oral ¿Cómo lo convencés? ¿Cómo le partís el cerebro Como para que él se asuste Y se vaya al otro lado? ¿Qué le dirías? No, yo conozco una muy buena Que es Cuando él viene hacia mi sector Yo el banderín Lo hago como catapulta Lo que se llama catapulta de banderín Yo lo tomo y lo piso Cuando él viene hacia mi Yo le hago cosas para que él venga Cuando viene, corre al pie Le hace el banderín Y le pega Después pegar en cualquier lugar De ese organismo Yo por ejemplo Se lo hacía pegar siempre En lo que se llama El bajo diente Las pelotas Esa punta catapultada El banderín No nos frena Te da un golpe seco Es como el famoso Tincaso ¿Pero no te echan por eso? El famoso Matovicho Si no arranco banderín Ya directamente lo entro a correr A cascarlo ¿Ustedes usás el look de Martín? Así europeo Ese tipo de zapatos No, son de acá Yo tengo unos Tengo unos color khaki Como te digan Amigo de Recondo recién Que tienen dos campanillos Castro, Castro Si, Castro Que tienen dos campanillos Adelante, viste Son lisos Lindos, lindos, carpi Italiano Que yo compré En un canje Bueno, ¿cómo andas a ver? Mal La verdad que estoy un poco Todavía estoy conmocionado Porque tuve un episodio Bastante Bastante Atrevental Estamos haciendo un asado En la casa de Perotti Un asado Un asado En la casa de Perotti Si, estaba Tenebe ¿Viste? Cayo Kusenka Estaba Roque Erba Limpiando la ensalada ¿Viste? Imagen bizarra Roque Erba Limpiando la ensalada Si, pero limpia Roque Erba Limpia la ensalada Rápido Porque no se detiene mucho Cone ¿Viste? La lechuga te la saca Como la La repollada ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más está? No, estaba Piguin Una India ¿Qué hace? Piguin Una India Claudio Gadalupe No, Gabriel Gadalupe Y todos se van dividiendo ¿No es cierto? Las distintas actividades Está Marcelito Toscanelli Y a mí me toca Hacer los sifones Porque yo soy bueno Para hacer los sifones ¿Cómo hacer los sifones? Cargar Yo llevo mi equipo Yo tengo mi equipo personal ¿Vos tenés tu equipo de carga de sifones? Sí, yo llevo el mío ¿Vos tenés los tragos? Los plateados Que se pone abajo el gas Le cargo GNC Entonces ¿Qué pasa? Estábamos cargando así ¿No es cierto? Cuando De pronto yo me distraigo Para algo que Estaba Jen Metti Algo que me comenta Jen Metti Que me hace reír Y me distraigo Le doy demasiada presión al sifón Y de pronto Este sifón Esto es una bomba Una bomba no convencional Que explota Yo escucho ¡Bum! Pensé que estaban tirando cosas Y de pronto veo El sifón que explota Entonces empiezo a correr A ganar la pileta Porque dije Yo en profundidad Los cristales esquirlas del sifón Pero hacía frío Entonces todo me miraba Y empiezo a correr Era como Prácticamente 12 o 13 metros Hasta la pileta Y yo me tiro Tapándome los oídos Por la explosión ¿La pileta es de tu casa? No, de la casa Donde estábamos nosotros comiendo El hermano Perotti De Perotti El hermano Perotti Que nos presta Y nada Y me tiro la pileta Y bueno Y no Va a ser como Con esta temporada Está vacía Entonces imagínate Tengo los codos Tengo los codos Pero por suerte La nueva Por eso quiero agradecer A la gente de La nueva Que nos cubrió Todos los daños Con casi No se sifón Lamentablemente O sea Hubo que Pagar algunos vidrios No hubo daños Civiles Quiero decir Personales Pero gracias a la gente La nueva La compañía de seguro En la que yo confío Que supo hacerse cargo Todos los daños Que ocasionó Yo con ese sifón Drago Todo esto No, no Está muy bien Es un momento grave ¿Estás de ir al cine vos? Sí, me encantaba Películas así Que te hayan marcado Viste Porque nosotros A veces hablamos Yo tengo ganas de ver Terminator ahora Vos también Una película Yo vi Terminator ¿Te acordás alguna? Así de las más grosas Vos Martín Marcelo ¿Te acordás De alguna peliculita Que te haya copado? La carpa del amor ¿Vos? ¿De qué estilo? A mí me gustaba mucho Chelentano Chelentano Sí, cómo viene la mano Homerótico, super macho Sí Adriano Cómo viene la mano De un Chelentano Cómo viene la mano De un Chelentano Para mí Para mí marcó un antes Y Luis de Fugnes Me gustaba mucho Un humorista francés Que ya no se ve Trinity Sí, Tango y Cash Me mató Tango y Cash Me partió Hay un antes y después ¿No es cierto? Para mí De lo que fue Tango y Cash Las de menudo Las de tremendo Todas esas yo Las tengo grabadas Incluso de vez en cuando Me gusta verla Para si las entiendo Tengo una pregunta Esto es para todos ¿A qué personalidad Grosa su carrera O su labor? Pero en el cine nacional Ojo, ya tiene Comisario del Pueblo Enrique Muñoz Hay un antes y después ¿Qué película? Ya tiene Comisario del Pueblo Con Enrique Muñoz Eso era cine Les quería preguntar Si alguna vez Llevaron alguna remera De su ídolo Si alguna vez Pidieron el autógrafo Si alguna vez Les pasó esto ¿Vos Marcelo Pediste alguna vez A un autógrafo En tu vida? Sí ¿Al quién? Juegadores de Boca De aquella época Marzolini Marzolini Pidiste un autógrafo Si ¿Vos Martín Pediste alguna vez Un autógrafo En tu vida? Si A veces cuando alcanzaba Pelotas en Estudiantes Fui un día Y le pedí Una gorrita A Islas ¿Si? ¿Te la dio? Si Después cuando Terminó Que se fue saliendo En el vestuario Todo Lo seguí Y me la firmó Mira vos Ídolos más allá Del fútbol ¿Te gustaba Algún títere Algún muñeco Algún héroe Algún ídolo De la televisión El Capitán Piluso ¿Los veías en vivo? ¿Te llevaban tus viejos? No, no Me gustaba Titán en el ring ¿Titanes en el ring? ¿Cuál era el preferido? Martín Caraggia Martín El cortito de Martín Te pregunto a vos Ídolo Tener la remera Con la cara De tu ídolo Fijate la cara ¿No? Fijate la mirada De ver un tipo Que le estoy tratando Fijate como ingreso En su inconsciente Como buceo Como indago Fijate que hay un viejo De tristeza Mirá ¿Por qué Él fue grosso Y recuerda estos momentos Y tal vez su carrera Le permitió encontrar Esa persona Que tanto tiempo Soñó con tener cara A cara Mano a mano Fijate Fijate cuánto recuerdo Te voy a preguntar Eber ¿De qué eres? Un ídolo Un héroe urbano Para vos Que hayas tenido La remera Con su cara Tatuada en el pecho Que lo hayas Llevado Que lo hayas llevado De un lado al otro Que lo hayas amado Que haya sido para vos Un hito A seguir en la vida ¿Quién era ese ídolo Eber? Landucci 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 Nos cagaste con Landucci ¿Eh? Flaco Landucci No Flaco Landucci Lo que pasa en realidad Yo quería la cara De Belmondo Que en esa época Estaba de moda Pero por pichulear Fui a hacer la remera La ilustración En un lugar Que hacían más o menos Te la hacían Viste aproximada Viste Vos pedías Que se yo Cristo Te hacían de mi Rousseau Viste Era más o menos Y yo pedí Belmondo Y me salió como Landucci Entonces yo le pinté la cinco Y anduve mucho tiempo Con la camiseta Después una vez pedí Autógrafo a Landauro A la foca A Landauro le pedí Espiliole Porque ellos Viste Como él siempre Lo reemplazaba Nunca lo reemplazó Pero no importa Era el suplente Claro Siempre fue su suplente ¿Le pediste a Landauro La autógrafo de Filiole? Porque a Filiole no lo podía cruzar En ningún lado Muy jodido de encontrarlo Y entonces ¿Y entonces qué le dijiste a Landauroro? Yo le pedí Le pedí a Landauroro Que me consiga de Filiole ¿Y qué te dijo? No, no me lo consiguió No sé Me dio distintos Distintos argumentos Y después A quien conocí Fue una de las bailarinas De Rafa de la Carrá ¿Sí? En un aeropuerto ¿Conociste a una de las bailarinas De Rafa de la Carrá En un aeropuerto ¿Cómo fue? No, yo estaba llevando Yo fui remisero Durante un año Un año y medio ¿Dándo? En Ezeiza ¿Cómo se llamaba tu hermano? Mi hermano Dante Guido Tengo dos hermanos Irma, mi hermana Que está ahora lanzando Su microemprendimiento ¿No es cierto? De todo lo que es textil Mercería Creaciones Irma Que estamos apoyando Publicitariamente Bueno, voy a hacer Un pequeño Un pequeño ping-pong A los dos Cortito Y vamos al corte Cortito Para saber los gustos De Ever Ludeña Y de Martín Palermo En el mismo plano Tenemos muchas cosas En común Voy a arrancar Por ejemplo ¿Cómo que tiene? Un perfume, Martín Un perfume que te guste Davidoff El Davidoff Un perfume Ever Ludeña Vieja colonia franco De nitro La grande La de envase grande Un programa de televisión En tu vida Que hayas visto Y te haya gustado Mucho Fútbol de primera Fútbol de primera Un programa de televisión En tu vida Ever Ludeña Hunter El cazador Hunter ¿Un amigo peralito? Me encantaba Hunter ¿Una marca de ropa Que te haya gustado? Que te haya gustado vestir O te guste vestir Eh, no sé ¿De acá o...? De internacional Lo que quieras Puma 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 ¿Una marca de ropa Ever? Centro Bueno, con Puma Vos sabés que Obviamente Diciendo Puma Ya se abren muchas puertas Sos también Calzado Sacachispa Lejos El más cómodo Y Puma Y ropa nacional Robert Lewis Robert Lewis Y internacional Lois Antón es Lois Lois Tení un caballito Tení un torito Muy lindo Muy lindo el calce Yo usaba Calce alto Calce alto Yo me dejaba A lo mejor La camiseta Con la que jugaba Usaba Tiro Me gustaba Tiro largo Un lugar para veranear Un lugar para pasear Un lugar para estar allí Descansando Lugar Me gusta Algo que sea Paisaje Algo Ver un lago Montaña Verde Y estar Un lugar Estuve en Suiza Suiza te gustó Y el paisaje Que me tocó En el hotel Donde estaba Es bello Muy bueno Everluvenia Martín Paloma Eligió Suiza Un lugar para veranear Para descansar Es difícil Porque me gusta Merlo Provincio de San Luis Me gusta La Perla Mar del Prata De los bañarios Pero sin duda Un lugar Un lugar donde me gustaría estar En el laberinto De Los Cocos Los Cocos Los Cocos Los Cocos Los Cocos Con la licustrina Muy bien cuidado Con todas las fragancias De las sierras Me encanta Te gusta mucho Me vuelve loco Pero sabés que Yo te quería contar Porque yo lo veo a Martín Y yo recuerdo Este episodio Donde se te cae a vos Parte de un cartel publicitario Una Sostén de la pared De la tribuna Verdad Que te lesiona Yo sabés que Estuve en un accidente Similar Yo un día Me crucé En tercera Jugando con vos Vos estabas en tercera Estudiantes Y yo estaba En la tercera De Ferro Vos jugabas en la reserva Que antigüedad Es decir la tercera La tercera Yo jugué en tercera Yo era grande No me ponían de titular Entonces yo tenía 36 Yo estaba a punto De retirarme Pero jugando Jugando en tercera De Ferro En cancha de estudiantes Viví en un accidente similar Donde yo me daño físicamente Y no es en un episodio De juego Sino es un episodio Extra futbolístico ¿Me lo contás después? Te lo cuento Fue el corte Vamos al corte Seguimos charlando Con Martín Y con Eber Un ratito más Dale, vamos ¿Estás entrenando? ¿Estás saliendo a correr Todos los días? A la mañana ¿Con quién estás entrenando? Con tu amigo Montechelo Que dice que te está esperando Para jugar al tele ¿Con Eduardo Montechelo? Eduardo Montechelo Bueno, puedo jugarle ahora Para ser más parejo Que no puedo Que estoy rengo Con lo del pie roto ¿O le puedo jugar a Montechelo? Se va con la bruna A Belgrano de Córdoba ¿Vas gordo a Belgrano? Sí, sí, sí Qué dandy, ¿no? Qué tipo tocado por la varita Montechelo Se va con el escapotable Qué bien vive Montechelo Y Castro también, ¿eh? Castro no sé por dónde Está en Europa Castro es un muchacho Con unos problemas bárbaros Sí, realmente ¿Vos tenés representante? A ver, ¿tuviste representante? No, no, actualmente Es mi cuñado Osvaldo Ajá ¿Y cuando jugabas Tenés representante? ¿Te manejas algún abuelito? No, no, pasa que Es una ferretería Entonces Él se reparte Entre representarme a mí Por ejemplo Ahora no hubo ninguna propuesta Para que yo pueda jugar al fútbol Y en parte lo atribuimos A que él estuvo muy Muy conectado en la ferretería A plena sucursal en Ecochea Y entonces estuvo viajando mucho Yo le diría que largue todo Lo que pasa es que Claro, él tiene su OCK Y tiene su Su colonia de vacaciones En Alta Gracia Yo no le puedo asegurar Por qué no se lo recomienda a Palermo Sí, bueno, Martín Vos si conocés algo Yo estoy buscando Yo le puedo pagar Para él Ah, para que Pablo Represente a él Sí Mirá Yo, por ejemplo Yo arreglo con él así A mí me pagan 1200 de los que yo cobro por mes Tiki-taka, ¿eh? No me pegarías un sope Tiki-taka puesto arriba Uno arriba del otro Entonces yo arreglo con él Por ejemplo, bueno 1200 200 son para él Obviamente para mí Yo tengo que cobrar Yo tengo que jugar Tengo que cuidarme Yo cuando empiezo a jugar Ahora, ¿cuánto estás físicamente ahora? Porque estabas en un 33% hace un tiempo Ahora, ¿cuánto estás? En el 100% no estoy ¿Cuánto estás? Debo estar en un 26% ¿Cómo lo ves ahora, por ejemplo? ¿Qué porcentaje hará que está? Debe estar ahí Debe estar fácil arriba del 40% ¿Qué bichumierda? No, pero tal vez el viaje El jet black Yo cuando viajaba mucho A mí el jet black me mataba El jet black te pega cuando viajaba Cuando tenés un desfasaje De más de 4, 5, 6 horas 12 horas te pegás el jet black Que tenés diferencia horaria Pero vos, ¿dónde te da el jet black? Si vos no viajaste nunca, papá Yo iba a Pergamino Yo iba a Pergamino, por ejemplo O sea, Pergamino Capital Porque a mí, por lo general No había lugar en el colectivo Me decían No hay lugar, Ludueño Si usted quiere ir, vaya Se vaya por la suya ¿Cómo te van a decir eso el técnico? Me decía el técnico Pero yo decía Bueno, no ocupo lugar Entonces yo iba en el mío En el O, pero en el 2 Yo le ponía Tío, 100, 120 Llegué a 120 Grado de temperatura Porque el GNC fricciona mucho Recalienta Entonces eso me quitaba vueltas En el motor Y tardaba a lo mejor 2 y 6 horas Y llegaba muerto Y ahí se lafi Aparte la ventanilla Que era donde me andaba Mucho viento Viste, el viento Te empieza a ensordecer El polvillo El pelo duro Viste Jugaba cansado Marticito ¿A vos te ponen primero El profe Córdoba? Estudiantes No Daniel Romeo Ah, Romeo Es el primero que te da la posibilidad de entrar Pelo largo todavía en esa época Pelo largo Y en reserva ¿Quién jugaba en la reserva Cuando estabas en estudiantes en esa época? ¿Con quién hacías compañía arriba? En el ataque Y arriba En reserva Estaba en ese momento Dejame que me acuerde Estaba presa hace mucho tiempo No, alguno No Jugaba Luis Suárez Luis Suárez ¿Dejó de jugar al fútbol Luis Suárez? Sí Uno medio gordito Jugaba de 10 Sí, sí Jugaba muy bien Luis Suárez Sí, me acuerdo Luis Suárez Estaba Balugano en el medio ¡Balugano! Balugano, gran jugador Chay Spur Oh, Chay Spur y Turraín Que después jugaba a Bolivia Y mirá Desde esa época de la reserva Después a terminar siendo campeón Entrecontinental con Poca ¿Guardas todos los recuerdos? Todas las cosas que lograste ¿Las tenés guardadas? Las fotos, ¿sí? Todo Lo que yo puedo guardar O si no mi viejo Guarda todo Bueno, yo antes de ir al corte Y después ya nos venimos Para despedir Y entregar los presentes a Martín Yo planteé una situación hipotética Cuando arrancamos el programa Yo quisiera colocar un arco ahí Chiquitito Y en cámara lenta Que Martín En homenaje Lo hacemos siempre Como una especie de recordación Que él gire Y convierta ese tercer gol Que para los hinchas de Boca Es como la venida del Mesías La llegada del Mesías Como la palomita de Poix O sea, la revelación a Mahoma Para los musulmanes Y para los hinchas de Boca Martín al 3 a 0 Con River Está igual ahora Pero yo quisiera colocarlo A Everludueña en la jugada Hubiera cambiado la historia A ver si hubiera cambiado No la historia ¿Te animás Martín vos? ¿Sí? Bueno, vamos a armarlo Dame un segundito al arco Lo armamos en el corte Y después lo vamos a hacer En el próximo bloque A ver si la historia Hubiera cambiado Con una Everludueña Marcando a Palermo En vez de Trota Vamos al corte Y ya volvemos Bueno, eh Yo lo invitaba a Palermo Cuando oí eso, mirá A ver El banderín del córner Bueno, a ver Recordemos la jugada Noche Se para Palermo Tiembla la bombonera Fidel Cambio Bianchi Abrazado así Papá, papá lo abraza La imagen La abrazaba Y la hacía así con el dedo Y este estaba así Ya quería entrar Después de cuántos meses volvía Seis Sí, cinco y medio Cinco meses y medio Volvía sin fútbol Martín Palermo a la primera Engancha Vamos a hacer la jugada Vos recibe la pelota de espaldas Al área ¿Quién te da el pase? Bataglia Bataglia te da el pase Ojo, yo vengo de seis años Y medio sin fútbol también Bueno Bataglia le da el pase A Martín Palermo ¿Cierto? Vamos primero Repasemos la jugada Para después crearla Yo soy trota Pará, vos sos trota Yo soy trota En el lugar de trota Vamos a hacer de cuenta Que River ese año Te tenía vos Nunca jugó trota Y River ese año La tenía vos El tolo gallego Te dice Ludeña Va a jugar Y va a marcar Dentro del área Ahí está Para qué estiro los gemelos Pase de Bataglia Vos de espaldas girás Y la colocás contra el palo Bien Si lo rompo No, no Amigos Amigos de la nueva Si lo rompo Palermo En cámara lenta Yo quiero en cámara lenta En cámara lenta Vamos a hacer todo en cámara lenta Yo quiero hacer trota En cámara lenta En cámara lenta No, no Vos sos Eber Ludeña En cámara lenta Yo te voy a hacer trota Vos Martín Dame girar despacito Como si la jugada Fuese hipotética A ver Viene la pelota de Bataglia Recibe a Martín Cámara lenta Y ahí va Eber Y ahí va Eber A ver qué hace Eber Se acerca a Eber Martín está girando Trotas así, mirá A ver, pero enfocámelo a Eber No, no enfocan a Eber Trotas así Trotas así Y bueno, vos qué harías Cuando él gira y va a convertir Mirá, ahí gira Va a convertir ¿A dónde te le tirás? Acá ¿Al final? ¿Al final? No A la califera No Hacéla en cámara lenta, por favor Vos quédate parado En el momento que vas a convertir Haceme el gesto que vas a convertir Mirá, a ver ¡Ah! ¡Uh! ¡La jugada sigue! ¡La jugada sigue! Me tiró ¿Te tiró? Sí, me tiró porque levanté mucho Pero le enfrió Le enfrió el partido Sí Y se distrae la gente Se distrae Ya esa pelota no la disfrutó No, no te lo hagas Dale, venite Vos venite Ahí está, con definición ¡Uno! Otras formas de marcarlo a Martín Ponete de espaldas Vas a recibir un centro En cámara lenta Mirá que te saca una cabeza ¿Cómo lo parás? Doble lenzo Doble lenzo A cada agencia De frente ¿Cómo lo parás? Viene con pelota dominada Otra forma de pararlo Tú La amago con esta Termina esta ¿Crees que le voy a dar ahí? Pero viene de acá ¿Ves? Esta se mueve Esta viene así Son tres vueltas antihorarias de esta Pará, explica Son tres antihorarias ¿Son tres vueltas antihorarias? Esta No, no De todo el brazo es otro golpe Es de acá Es así Es de acá Bueno, así te ve el árbitro Dominicana para hacer el fútbol cinco El fin de semana Vos venís Son tres vueltas antihorarias Amagás con esta Esta mueve dedo Para que llame la atención Y con esta va de acá ¿Y tres vueltas antihorarias? Lo acompaño No, eso Pero te vende lejos Porque pasa por tu línea O sea, tu propiedad es que te vende Ajá La línea de lo que se llama ¿Cuál es la mejor? ¿Cortita la mejor? ¿Cuál es? Aba ¿Cuál es la mejor? La tijereta ¿Cómo es la tijereta? Sosteneme Vos me tenés que se tiene así La voz que no se vende Y corta A ver, yo te sostengo A ver, sería así Es corta por su salgadura Y la más violenta Aba ¿Tijereta doble? Es, sí Es con un giro en el mío No, necesito la rinconera de catch Para picar Yo me pongo acá Pico Pico tres Y voy atrás Pero ¿Cómo sería? Se de cuenta que está cerrado ¿Cómo sería acá? Necesito el piso acá Si me caigo me puedo romper los musos Como ha pedido Lo viste, lo pido de Picler Hizo una de sí Que se acuerda de arriba Y casi se dio Vamos a despedirnos Vos le vas a entrar a esto Antes que nada Martín, te queremos agradecer Realmente que hayas venido Un aplauso A ver A ver No sé, pará No sé, te quedás unos días más Sí Te quedás un tiempo más Descansando y entrenando Con Montechelo Vamos a entrenar juntos Te esperamos Voy a entrenar juntos Voy a entrenar con vos En serio Vamos a arrancar ¿Le podés explicar a Martín Cómo cerrar? Porque por ahí ahora Quiere cambiar su vida Y empezar a jugar De los Explicame Hacé de cuenta Que eso que está ahí Es un jugador de fútbol Inglés Que viene a robarle la plata Con la cual vas a alimentar A tus hijos Tenés tu hijo enfermo Y necesitas comprarle medicamentos Medicamentos Y ese inglés Viene a robarte la plata Con la que vas a cuidar a tu hijo Y vas a darle de comer Y vas a sanarlo Es inglés pirata Que nos mató Rata de puertos Ese inglés Rata Ese inglés Viene a sacarte lo que es tuyo Viene a robarte Viene a dejarte a tu familia Ese jugador inglés Ese jugador inglés Viene directamente A dejarte a tu familia Viene a llevarte lo que es tuyo Ahora con toda esa bronca Contenida Hacé de cuenta Que lo vas con la pelota dominada Poné la pelota cerca Porque yo soy mi espira Bien Pelota dominada Ahí va Yo voy a contar Uno, dos, tres Y vas a marcar Esa es la cabeza de él Con toda la bronca contenida Y te acaba de gritar Come mierda En inglés Te acaba de gritar Ever come mierda En inglés Vamos Uno Esa cara Esa cara de concentrado Uno Dos Dos Tres Tres